con eso porque aquí está si gusta hacerse más para el centro mire ándele para que lo conozcan qué tal taxiqueros muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo con este taxista se acuerdan de mi amigo pedro y consellamos este centro rosa la señora rosa desde lima perú señores y me vienen platicando la historia entonces le digo oye pues me da permiso mi hijo no hay problema tú prende saludos héctor mira aquí está vivitos y coleando no si te cuentan la aventura la pata aventura primer tip si vienes de perú y te dan dólares con sello no no los traigas no los aceptan aquí en la ciudad de méxico no los aceptan entonces ni el banco el banco y el banco santander no acepta dólares no puedes cambiar si no tienes cuenta si no tienes cuenta tienes que tener cuenta para cambiar imagínate nada las agencias que pagan 18 pesos muy buen tipo platíquenos qué pasó ayer qué le pasó algo increíble digamos que aquí en méxico lo conocemos como mochilazo pero ella que nos diga a qué se refiere con mochilazo traían tarjetas las bloquearon antes de salir tienes que hablar a tu banco para decir que vas al extranjero y que tengas esa situación es un muy buen tip otra cosa a 40% de un impuesto de comisión cuidado con american express como extranjero ten mucho cuidado hermano segundo tráete los dólares pero se cambian los en el aeropuerto y sin sello sin sello cuál es ese sello que dices son sellitos chiquitos de las casas de cambio de perú al menos en perú es así corre cada casa de cambio suele ponerte un sellito para que vean que lo has cambiado ahí que no son falsos a eso se refiere con lo que enseña es correcto fuimos a calzada de guadalupe y no señores no se pudo cambiar yo te reitero que mejor cámbialos desde el aeropuerto desde el aeropuerto lo tienes que hacer si no vas a tener muchas complicaciones de comida algo que le quieran decir a los trabajos que probaron en este tiempo en la bebida esa que se parece a la que dijeron a la chicha morada lo que no es probado el horchete la horchata corre jamaica bueno hemos tomado jugo de naranja pero natural natural pero allí hemos comido flautas que ellos dijeron cartuchos cartuchos aquí en méxico cartuchos en las balas en perú es eso cartucho no por decir un nombre no 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 es lo dicho por decir un hombre de que eran es de flautas es correcto de acuerdo con pollo con lo que te pidieron con carne y encima le ponen su zarcita con hoy no ni nos diga si es una de mis preferidas comidas para mí con las putas me matan y yo me he tomado dos ayer no me llevo agua en otro mira cada porción trae cuatro negros o vallos pero no 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 eran vallos vallos me dicen de dónde es usted porque decía esto que es esto que es porque yo veía que la gente se llama si usted dónde es yo soy peruana y ya no sabes te voy a dejaré estos son los fijoles y le echó una sancita encima medio roja sí sí y me dijo vas a probar y en inglesa también sus ensaladitas que sigue encima lechuga queso ay no está haciendo la boca en perú dice me lo sople ya escucharon hablando perú y 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 claro es que pican un buen y ayer y bajar zócalo al zócalo sí correcto escuchen eso hay un paradero de metrobús de turibús y preguntamos bueno por cada uno si ya seguimos caminando como ya no había platita ya no había caminando y nos encontramos con otro bus bus turibús y metrobús se acercó y nos contamos los días que estábamos averiguando si entonces ya después seguimos caminando el señor se acerque nos dice quién quieren hacer turismo gratis por acá por la ciudad por el zócalo para primer cuadro y me dijo allá pero tiene que llegar esta hojita hay que llegar esta hojita y firmarla pero la chica que se quedó sorprendida porque parece que este es un tour solamente para mexicanos y correcto era porque este premio amazon que es la película hernán mañana la van a estrenar domingo y que se suben nuestros amigos peruanos fantástico hora y media señores imagínense en un tour gratis corrieron con suerte méxico les abre las puertas a la basílica de guadalupe a la basílica de guadalupe entonces ya éste nos hicimos el recorrido nos iban explicando todo había como cuatro paradas donde nos explicaban todos los lo que es la historia de méxico que va a concordancia con la película hernán cortés es corre entonces ya una vez que terminamos nos dijo que tenemos una sorpresa realmente vamos a ver a las artistas de sí claro claro jamás imaginamos que nos iban a llevar a un restaurado a un sitio muy bonito está casi cerca el zócalo es el último que estábamos quedado y nos invita desde que entramos al doctor un árbol ya así una cinta un batalete ajá y y y y y así así de cilandros de esas cosas raras y 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 nos pusieron un entrado de tamalitos señores, que rico, que fantástico, y después el segundo plato era un eso de chanchito, a chancho, adivinen que es chancho en Perú, adivinen que es chancho, el puerco, el marrano, que rico de verdad, que rico, porque eso lo había, en los mismos, como se llama, en los mismos, se explicaba lo que había preparado y como lo había preparado, con licor de cacao, un licor de cacao, así medio tibio, un licor verde con sal y picante, y otro así medio rosado, muy rico, y el final, el tercer plato de fondo era, un budín, como un budín así, como una crema volteada, una crema volteada de Perú, pero eso era, con una porción de helada, es bastante rico, delicioso, fantástico, las felicitaciones al chef mexicano, al chef español, y a la serie Hernán, que yo, ahí nos están pasando secuencias, en la serie Hernán, que están, y esa serie, va a estar fabulosa, muy buena, es la historia que cuentan de México, ay, que van a tener la suerte de verla primero acá, si, que bonita, de verdad, o sea, hemos vivido una experiencia muy bonita, que bien, yo estoy, agradecido, que es entripado, que es entripado, que es entripado, que es entripado, una relación, pues, una relación, en Perú le dicen así, pero que es, que es, es una relación, ah, una relación, una relación, claro, es una, es clandestina, clandestina, ah, ok, es correcto, como que sale con la trampa, así algo así, ah, ok, que, que, fantástico, que sabor se llevan de México, díganme, que sabor, el sabor, el sabor de, miren, acá está Hernán, wow, señores, veanla, fantástico, increíble, y gracias a, y gracias a nuestro amigo Roberto, que también es un excelente, muchas, muchas, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, este, un saludo, si tú me estás viendo del extranjero, mira, hoy en la mañana, levanto mi celular, y me aparece un suizo, que hace documentales, y me dijo, Robert, tú eres el próximo, y con este tipo de gente, con los extranjeros, señores, mi taxi, es su taxi, mi casa, es su casa, y qué bueno que se vayan, así, de México, que se despidan, digo, digo, se vayan, porque, no tuve chance de hacerles el, el del inicio, platicamos, cuando se bajan del, del avión, vienen cansados, vienen, este, a lo mejor, sentidos, malhumorados, entonces, uno respeta, porque, imagínate, cuánto tiempo volando, tienen que hacer escala, cala, el problema de los dólares, de las tarjetas, entonces, yo también, pues, soy persona, lo entiendo, pero ahorita, ya vienen más relajados, ya saben, un poquito más de México, ya tienen de qué hablar, es genial, un saludo para Héctor, para su esposa, para sus hermosos niños, pidan pollo, eh, aquí voy a dejar una cajita de descripción en Perú, ¿cómo se llama la empresa? La sexta, pollos y parrillas, la sexta. La sexta, pollos y parrillas, la sexta, hermano, de Perú, si estás viendo este video, un pollo, aquí decimos rostizado, pero allá en Perú, dicen pollos, a las brasas, ándale, al carbón. Héctor, ahí luego me mandas un billetito, hermano, por cierto, hablando de billetes, también me regaló 10 soles, un billete de 10 soles, mi amigo Pedro, gracias, Pedro, ya, también te llevas una buena, este, dotación de monedas de pesos mexicanos, que lo tengas, que te digas, el día de mañana, yo estuve con ese taxista, mira, medio loco, ¿qué les parece si esto hay algo cuerdo? Algo, algo, fantástico, algo que quieran agregar, a quien quieran saludar. Bueno, yo saludo a mis hijos, tan hermosos, saludo a Héctor, que por él he conocido a Roberto. Gracias, Héctor, una hermosura a tu familia, hermano. Y él nos hizo el contacto contigo, y gracias a ti también, porque te sea muy amable, ha sido, eres un gran anfitrión, mi amor. Gracias, gracias. Gracias a las productores de Hernán, que nos llevaron con broches de oro. Sí, hombre, otra visita en México, por si acaso. Es correcto. Pues bueno, yo voy a hacerle su foto para la miniatura. Vamos para Terminal 2, ¿verdad? Sí. Donde los dejé, correcto. Vamos directo a Terminal 2. Un placer, deja en la cajita de los comentarios, suscríbete, activa la campanita, regálame un like si te gustó este video, y sobre todo, chécame en WhatsApp, aquí abajo te dejo mi número de WhatsApp, para que tú, 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 tú me contactes directamente y que me digas, yo quiero estar con ese taxista crazy, very loco, de la Ciudad de México. Cuídense, me despido, despídense. Bye, bye. Hasta luego, bye. Adiós.